Pues nada, Alejandro, mil gracias nuevamente por la invitación a participar en el Smart Water Summit del 2021. Es un placer volver a presentar y hablar un poco sobre todo este tema de transformación digital a una industria que la vemos avanzar a pasos agigantados. Y, pues bueno, para esta sesión en particular quiero hablar sobre el tema de gemelo digital, pero ese camino de BIM al Digital Twin, a ese gemelo digital, que realmente es como el siguiente paso en la transformación de todos. Me imagino que muchos están familiarizados con Orodesk, pero bueno, Orodesk está realmente cambiando la forma en que se diseña y se hace el mundo. Nuestra tecnología abarca innumerables industrias. Nosotros trabajamos con las industrias de la arquitectura, de la ingeniería, de la construcción, de manufactura, audiovisuales, entretenimiento. Y todo eso permite a los innovadores de cualquier parte del mundo realmente resolver desafíos grandes o pequeños, desde los edificios más ecológicos, los productos más inteligentes, éxitos de taquilla. Realmente nuestro software ayuda a diseñar y hacer un mundo mejor para todos. Y entre muchos reconocimientos me alegra también decir que el año pasado nos ubicaron en el puesto número 4 en la lista Barron 2021, de las 100 empresas más sostenibles. Y tuvimos una calificación perfecta en el HRC Corporate Equality Index, también en el 2021. Entonces, quiero empezar porque no sé si en algún momento de pronto diga algo más futurista de lo que estamos haciendo. Entonces, está aquí como el Safe Harbor Statement, nuestro tema de protección de la información, porque pueden haber cosas que puedan tener algo más de estrategia hacia el futuro. Y quiero hacer claridad que hasta que las cosas no estén en el mercado, pues por supuesto no se pueden adquirir o no pueden haber cambios en esos roadmaps. Entonces, quiero hablar en tres puntos importantes hoy. Primero, quiero hablar de los retos y oportunidades que tenemos con respecto a los gemelos digitales. Luego, quiero tocar ese camino de BIM a gemelo digital y cómo podemos transformar datos en conocimientos prácticos. Y quiero empezar con una gráfica que es muy diciente y es que en el proceso de transformación digital en la ingeniería, la velocidad a la que vemos avances en innovación es cada vez más rápida. Y el tiempo entre ciclos, por ejemplo, cuando nos movimos de papel al CAD o de CAD a BIM, ahora la conectividad a la nube, etcétera, ese tiempo continúa disminuyendo, pero las expectativas del cliente aumentan continuamente. Y entonces, desde hace más de 20 años, con la introducción de los ordenadores personales y del CAD, iniciamos el proceso de digitación. O sea, nos movimos del papel o del dibujo en papel al computador. Pero hoy ya vemos otro tipo de tecnologías. De nuevo, BIM, la nube. Eso ayuda a digitalizar, que es realmente digitar todos los procesos de las empresas. Y esos han sido los grandes catalizadores del cambio. Pienso que hoy por hoy el mayor catalizador de cambio son los operadores, los dueños de estas obras de infraestructura, quienes están marcando una pauta importante con el uso de información, de inteligencia artificial, de machine learning, de IOTs. Entonces, todo esto que hemos venido escuchando a través de estos días del Water Summit, porque lo que necesitamos hacer es hacer inteligente la operación de este tipo de activos. Entonces, si miramos un poquito más en detalle en la industria del agua, el panorama no es diferente. Hablamos de la escasez de agua, de sostenibilidad, de resiliencia, de la necesidad de un manejo de agua más óptimo. Y entonces vemos cómo las tecnologías digitales, de BIM, de gemelo digital, de analítica, de datos, nos abren muchas más oportunidades para resolver todos esos retos. Si nos enfocamos un momento en el segundo pilar, en el gemelo digital, vemos como una gran oportunidad la rápida transformación digital que se espera en la industria del agua en los próximos cinco años. Y realmente, como vemos, lo venimos haciendo, o sea, la digitalización nos permite ahorrar muchísimo mejor cuando nos permite optimizar todas esas inversiones que se necesitan en la industria. Pero, ¿qué es esto del gemelo digital? Entonces, con frecuencia escuchamos la definición básica, ¿cierto? Que es la réplica digital del activo construido. Pero un gemelo digital debe ir más allá de esa definición. Ese gemelo digital debe ser dinámico, porque debe poseer esas características bidireccionales, de tal manera que pueda ser operado para simular, para predecir, para informar, para poder tomar decisiones bajo condiciones del mundo real. Incluso, esta definición de gemelo digital ha provocado un debate significativo sobre cómo la tecnología se puede aplicar para ofrecer beneficios reales y a la operación de esas obras de infraestructura. Porque, ¿por qué? Proporciona los medios para transformar el ciclo de vida de la obra construida. Y esa transformación puede ejecutarse a través de la creación de un hilo digital, un hilo de información digital que vincula a las organizaciones, las personas, los equipos de trabajo. Todos esos datos cubriendo absolutamente todo el ciclo del proyecto, desde la planificación, el diseño, la construcción, hasta la gestión y el manejo de la obra construida. Entonces, va de principio a fin. Pero entendamos que la transformación comienza al entender qué resultados necesita ese operador. Ellos deben determinar sus objetivos de rendimiento, deben definir qué datos o qué información debe ser capturada desde el comienzo. Y eso es empezar con la meta final en la cabeza. Y en este panorama, las empresas, ese operador debe apropiarse y debe dominar ese flujo de datos rastreable, ese hilo digital. Porque cuando digitalizamos todo ese proceso, tenemos la oportunidad de tener información predictiva al punto que podemos preguntarnos, bueno, mi instalación está realmente logrando los objetivos de sostenibilidad que me he planteado. Si no, ¿cómo puedo corregir eso? ¿Qué sistemas, qué equipos, qué materiales me funcionan mejor que otros? ¿Cómo eso está impactando mis proyecciones financieras? ¿Qué decisiones a futuro? De pronto, ¿qué diseños, en planificación, en diseño? Todas esas decisiones a futuro, ¿cómo puedo maximizar mi retorno de la inversión? Pero todo esto suena fantástico. Pero tenemos un problema. Y es que, en la realidad, según un reciente informe de una empresa consultora llamada FMI, se indica que el 95.5% de los datos capturados en la ingeniería de construcción no se utilizan. Y, pues, el anterior ponente, pues, por supuesto, Ramón nos mostró que en la experiencia de Baseform, el 1% de la información se utiliza. Entonces, ¿cómo vemos esto como preocupante? Sin embargo, creo que hay algo más alentador, y es que de esos mismos encuestados, 58% de ellos indicaron que empezaban a reconocer la necesidad de un enfoque más colaborativo y de moverse más hacia modelos de contratación de diseño-construcción en vez del tradicional diseño-licitación-construcción. Entonces, nuestro reto realmente como desarrolladores de tecnología es que siempre estamos trabajando para avanzar la forma en la que se diseña y se hace el mundo y se hace un mundo, un mejor lugar para todos. Y lo que hemos visto a través de nuestra experiencia es que se está exigiendo más demanda al menor costo, con mayores eficiencias, pero necesitamos realmente saber cómo ser más eficientes. Y la clave de esto es la digitalización, porque cuando creamos todos esos silos en nuestros equipos de trabajo, se crean esos datos aislados, se reduce la eficiencia, y, pues, como dije ahorita, toda esa información se llega a perder, raramente es usada. Muchas veces incluso esa información es ignorada. Entonces, en nuestro objetivo de permitir, de equipar a esos dueños de esas obras de infraestructura de agua, a las municipalidades, a los operadores que tomen el control del activo construido, sabíamos que había una forma de aprovechar toda esa inteligencia, toda esa información obtenida durante las fases previas del proyecto, y la clave, entonces, está en el ciclo digital del que venimos hablando, que se enriquece en la fase de diseño, en la fase de construcción, que se extiende a las operaciones. Y la razón es que en el momento de esa entrega de la obra, los operadores van a recibir esos datos análogos, unos datos desconectados, eso es un problema grandísimo, tienen un desafío grandísimo, porque no tienen una solución integrada para monitorear y para administrar ese activo. Entonces, el resultado es que ellos no pueden aprovechar los beneficios que les estamos inyectando a la ingeniería. Las empresas consultoras hoy le han invertido muchísimo en el tema de transformación digital, y necesitamos que todo ese conocimiento y esa inversión se haga útil al final, porque al final es un servicio para todos nosotros, para la sociedad. Porque si no logramos eso, el operador va a tener una información inexacta, va a tener casi que nula visibilidad del activo, y entonces no va a tener el conocimiento eficiente del desempeño de sus sistemas, de la planta, de la red. Lo que ellos necesitan es ese gemelo digital. Y es ese gemelo digital que requiere un proceso de colección y validación de datos, que puede llegar a ser costoso, pero vuelvo y le digo, la solución la tenemos en las manos. Hoy la inversión se está haciendo a través de las fases de ingeniería, y lo que tenemos que hacer es extender ese beneficio, esa digitalización, hacia las fases de la operación. Y aunque no sea estrictamente necesario iniciar un gemelo digital con un modelo BIM, se facilita el proceso y se acelera ese siguiente paso de la transformación digital. Y entonces, ¿cómo o para qué podemos utilizar ese gemelo digital? Y eso depende realmente de la meta del operador, ¿cierto? Depende, el operador interesado en maximizar el rendimiento de su activo se debe preguntar qué tan exhaustivo necesita el gemelo digital para que le sea útil. Lo necesita para diseño, lo necesita para análisis de rendimiento o para mejor gestión operativa. Estas son preguntas claves que cuando las respondemos, no solamente nos permiten tener claridad en el nivel de transformación digital requerida, sino también un plan de acción, ¿cierto? Con impactos medibles para cualquier sistema de agua o de aguas residuales. Y de esto se ha hablado y se ha documentado muchísimo. Pero hay un modelo de madurez de gemelo digital que está propuesto por Vendartix, que es lo que ven a la parte derecha de la diapositiva, que muestra cinco niveles de maduración del gemelo digital. El nivel base es un nivel descriptivo, es un nivel del activo, es la versión editable de los datos de diseño y construcción, y en la medida que va aumentando, va pasando por un gemelo informativo donde se captura datos operativos y telemetría, va aumentando la madurez a un predictivo, donde ya se empieza a utilizar todos esos datos operativos para obtener información y empezar a comunicarse con el operador. Llega un momento en que empieza a ser más integral, más exhaustivo, donde empieza a haber escenarios de simulación a futuro, y los gemelos autónomos son aquellos en los que tienen la capacidad de aprender. Esto es el tema de Machine Learning, que tiene capacidad de aprender y actuar en nombre de ese usuario. Pero uno tiene que definir qué tipo de gemelo digital se necesita, y de esa manera saber qué tipo de transformación digital se requiere. Entonces, nosotros hemos pensado que esta plataforma de gemelo digital, al tener que ser dinámico, nos debe permitir ver en el tiempo el comportamiento de nuestro activo. Entonces, pensando en los diferentes casos en los que podemos utilizar gemelos digitales, veíamos cómo podíamos transformar datos o información en conocimientos prácticos o en acciones. Porque al final del día, la manera como el gemelo digital nos permite resolver problemas durante la operación es a través del uso de información histórica, la parte pasada, los modelos presentes bajo escenarios hipotéticos, y si combinamos ambos y le damos inteligencia al sistema, podemos llegar a tener recomendaciones predictivas. Entonces, al final, como les digo, el gemelo digital es lo que necesitamos que sea, lo que necesitamos que represente y que nos proporcione un camino para mejorar el rendimiento de nuestros sistemas de agua potable o de agua residual. Pero lo definimos nosotros como operadores, o sea, lo define el operador, define cuáles son esos objetivos que se necesitan. Entonces, Orodesk, nosotros tenemos nuestra plataforma, que el año pasado en el seminario que hicimos con IAWA, lo anunciábamos, que es Tandem, Tandem es nuestra plataforma de gemelo digital, donde se puede crear y ejecutar un proceso repetible a través de la transferencia digital, lo que aceleraría la entrega y la puesta en marcha de la obra. Y una vez que se especifican los datos que se necesitan, Tandem lo que hace es que captura los datos requeridos del diseño, la intención de ingeniería, toda esta parte, se incluyen los datos de la instalación, de cómo se construyó, los datos de la puesta en marcha, se verifica la integridad y la precisión de esos datos, porque ya no es lo que está en el papel o en el plano o en el dibujo, en el modelo 3D, sino lo que está realmente en físico, y se rastrea cada cambio realizado, proporcionando ese hilo digital de información para cada activo y cada espacio en la instalación. Podemos crear conexiones de flujos de trabajo, que son operacionales, y de soluciones, vinculando activos, espacios, los diferentes sistemas de mantenimiento, sistemas de telemetría, absolutamente sistemas de operación, con los sistemas operativos de ese sistema, y al analizar los resultados que deseamos, frente a los diferentes eventos que necesitemos, necesitemos los diferentes escenarios que queramos simular, podemos ver cómo es ese desempeño, ese rendimiento de las instalaciones, de la planta, de la estación de bombeo, de la red de acueducto, de la red de alcantarillado, y SpeedTandem como plataforma dinámica, podría informar qué activos o sistemas funcionan como se esperaba, o mejor de lo esperado, o de pronto no están funcionando como estábamos esperando por el diseño. Toda esta información puede ayudar a predecir eventos para mejorar tanto la disponibilidad del activo, como tomar mejores decisiones informadas, justificar inversiones, y de esa manera poder maximizar el retorno de la inversión. Entonces, como les he mostrado, hay un camino, no es necesario, definitivamente tener un modelo BIM para llegar a tener un gemelo digital, pero sí facilita y acelera y además aprovecha los beneficios que ya venimos teniendo desde los datos históricos y desde las primeras fases del diseño, que es donde más invertimos. Y como les he mostrado, nuestra plataforma en Orodesk soporta todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planeación, el diseño, la construcción y la operación en mantenimiento. Y pues para terminar, quiero cerrar enfatizando que Autodesk Tandem, que es nuestra plataforma gemelo digital, que hoy se encuentra en un nivel de gemelo descriptivo, en ese modelo de activo, pero que con nuestra más reciente adquisición de Innovice, realmente como gran líder en infraestructura de agua, aceleramos, que tiene una presencia a nivel mundial y con soluciones ampliamente utilizadas por ciudades, por municipalidades, por diferentes sectores industriales para el manejo de activos, para analíticas de operación, para gemelo digital. Lo que estamos haciendo es acelerar nuestra estrategia para ir más allá y lograr de ese gemelo digital, que sea un gemelo digital exhaustivo, e incluso autónomo, con soluciones actuales y de futuro desarrollo para manejo de plantas de tratamientos, optimización de activos, y poder así dar respuesta a las futuras necesidades de esta industria. Y pues con eso termino. Muchísimas gracias. Espero que esta presentación haya sido de mucho interés para ustedes, que puedan ver el amplio espectro que tenemos y la gran oportunidad que tenemos en esta industria al digitalizar los diferentes procesos y que hay muchísimas soluciones en las que hoy están en el mercado que nos permiten dar el brinco con confianza de que sí se puede transformar la industria del agua y lograr los beneficios que no únicamente son económicos, pero que son de beneficio para la sociedad como tal. Muchísimas gracias.